Hola mi gente preciosa, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, así como yo me encuentro. Bueno mi gente linda, miren que desde ayer, tengo unas ganas de comerme unas papitas fritas. Uy chica, pero estos hofford no me quieren, furulé, chele. Se me mojaron los hofford. Allí hay aliento en nada. No, no hay. Allí hay aliento. Ya no, se acabó la cora. Tengo ganas de comer unas papitas fritas gente, y me las voy a saborear. Miren que. Ja, chelito. Sí, me prendió. Voy a estrenar una de mis cacerolas que compré. Tengo ganas de comerme unas papitas cocidas, pero luego fritas. Desde ayer tengo ganas, ayer las cocí, pero ya no las pude hacer porque estábamos en el envío. Pero hoy sí me las voy a comer, gente. Aquí las tengo tapadas. Aquí las tengo tapaditas. Me las voy a saborear. Saborear, chele. Vamos a andar ahorita. Miren, gente, que les cuento. Estoy esperando a una pareja de suscriptores con sus niños que vinieron el fin de semana pasado y me dijeron que iban a venir ahora. Que querían que fuéramos a bañarlos a la playa o a comerles un cóctel o algo. Algo que no me gustaba. Entonces, ahorita lo estoy esperando, pero antes de que ellos vengan, me voy a... Antes de irnos, no antes de que ellos vengan. Antes de irnos, me voy a hacer estas papitas porque tengo ganas, gente. Y miren, mirenla, mirenla, mirenla. No me digan que no es bonito. Miren lo que les tengo a ellos. El domingo pasado les tenía. Oh, les encantó. Tengo dos bolsadas, miren. Te voy a comer un pedazo yo porque tengo hambre. Uy, qué onda con esto. Tengo gran hambre y voy a hacer un cafecito con carne de ching. Y nos vamos a echar una tiza. A mí me gusta las delgaditas así, ve. Doraditas. Rico. Esta es papa grande. Uno de las ganas que compra papas grandes y las papas grandes siempre se hacen dañadas, miren. Ni buenas que salen. Yo y mis. Hace tiempo que no estaba tan contento, me dio por aventarme unos tequilas, al sentirme ya rodeado de mariachi, me acordé de mis canciones preferidas. Y ya, yo voy a poner la tiza. Y ya, yo voy a poner la tiza. Le voy a echar este. un cubito también bueno hace tiempo que no estaba tan contento que me dio por aventarme unos tequilas al sentirme ya rodeado de mariachi me acordé de tus canciones preferidas rico se me quebró una uña gente, no puedo pelarte ay, ay, ay nos vamos a comer una papita frita antes de irlo vale saque la cacerola porque estaba con todo ahorita voy a estar a la tía caliente un momentito más para echarla yo no se porque este aceite huele feo o sigue o sigue yo creo que ya está listo vamos a ver no me gusta este montón de aceite que es muy lindo no ay, estamos le voy a bajar fuego porque no quiero que me las queme y me las deje crudas las quiero doraditas voy a poner agua para café quiero café yo no sé gente porque a mí me tiran unos caistapas unos caistapasos que me tiran ve pues me tapé la cara yo quería que viera la cocina ahí está mire esta esta cacerola creo que no va a servir se está pegando la papa la papa soloma bueno mientras que está la la papa soloma voy a aprovechar de mandar unos saluditos que me han pedido quiero mandar un saludito a jesús y un saludito a deis y bendiciones y gracias por apoyarme gracias por ver mis videos que dios me los bendiga y vamos a ver quiero mandar un saludito muy especial para Roxana Elizabeth Briso desde Honduras para Honduras saludito hasta Honduras muchas gracias por el apoyo bendiciones saluditos Roxana Briso espérame que me va a quemar la patina y el chile se me descuachipó una no se por qué me tira un montón de aceite en chile no los me pegaron es buena cacerola no se me pegaron a cambio de despertar en ti de recorrer tu pueblo para madrugada de ver amanecer y de poder saber saludito para Elvia Domínguez gracias por apoyarme bendiciones a veces me hacen reír ustedes con las ocurrencias y los mensajes que me mandan no me hables no me hables no me mires que no miras que me duele que me trates así bueno creo que eran esos los saludos que teníamos chile voy a hacer cafecito pero lo voy a hacer allá afuera el cafecito mientras que hago el cafecito cae me termino la quesadilla gente es que miren pues esta quesadilla está pura uva mami miren chiquita la mordida chiquita voy a poner las tortillas a ahorrar ya van a venir esta gente y puede ser cafecito pesadilla y nos fuimos chévere no, una tortilla me voy a comer, yo una acá en hecho le voy a tosar dos una no hay ninguna dios cristiano David y al final de todo voy a poner 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 y voy a despertar ando ando con gorra gente porque ando equipada ay de ayer tenía ganas de esto, pero nos pusimos a hacer el en vivo y ya no nos quedó chance, ya no nos quedó chance de hacer esto y como son en la cocina mi amor le voy a sacarlo quemadito Bárbara Bárbara en lo que se me, en lo que se me dora las papas, vamos a hacer los cafecitos cheles un poquito mire, esta tacita me la trajeron especialmente para mi rico un cafecito con una papita, nos vamos a echar ahora gente ese es el desayuno, no es saludable pero tenía ganas yo, tenía ganas de esas papitas desde ayer gente ya la pura vez yo creo que me están prendiendo a mi no me gusta, a mi me encanta que rico cafecito, me encanta me encanta vamos al café y la azúcar acá porque ya van a venir los amigos uy y pues les vamos a ofrecer un cafecito para que se echen su quesadilla vaya vaya, miren gente así quedaron las papitas, miren rico y aquí están las tortillitas solo una me voy a comer yo porque voy a comer papas miren que compre una ketchup pero le mandé papas a Ivancito y a la Abby y yo dejé para mi así agarré, le mandé a ellos no, queso papas, queso un pedo de queso que está ahí y traigase un plato desechable ahí están porque viera que estos como tienen manteca no está un pedito de queso ahí no y ahí en la puerta arriba no ah pues quizás los saqué, yo soñé usted no sé si los saqué fíjese, pero si había que es un desechable ahí están en la mesa yo creo que los saqué chel un plato desechable vaya, miren si o no no, tenedores no porque vamos a comer papas no los ocupamos qué rico vengase, vengase no está, no está no soñé que nada no lo soñé no lo soñé no, deje un pedazo de comida trae una servilleta no va comamos siéntese, coma vamos a quitar la gorra ahorita ve, va aquí vamos a entrar mmm, qué rico chilito hola mi gente aquí estamos ahorita con la suera vergonas pues ahorita les vamos a echar un rico desayuno que ya ha preparado la suera vergonas hay dos cafés ajá, como pueden ver miren mi gente ha preparado unas como le quiero decir papitas papitas pero unas unas lonjas unas lonjas de papitas miren mi gente están bien ricas sabrosas, deliciosas por siempre buen provecho para los que ya desayunaron y buen provecho para los todos los que vamos a desayunar por el día de ahora gracias estamos mi gente buen provecho gracias buen provecho está caliente el café aquí estamos siempre presentes con el chocolatillo café este se llama café musón musón del campo ahí estamos mi gente musón miren qué rico con chilito es café musón porque yo miren mi gente soy bien narizón estamos como no mi gente esto está rico pero esto ya le tengo miedo a la mesa porque está retirado desde ayer tenía esta canalla chile chile está bueno desde ayer tenía ganas de comer papitas doraditas pero como los pusimos a hacerle en vivo este se llama lonja que chile todas miren así es más rica y es que esas azules no no mucho no me gusta a mí me gusta no ya estuve le mandé a la avia ahí van el el botero rico pues así es mi gente estamos estamos sigan apoyando a la suegra vergona porque ustedes no apoyan a la suegra vergona no la van a apoyar pero le siguen apoyando en el nombre del todopoderoso que dirige cielos y tierras y que gracias a dios que toditos los los tienen alentaditos así como nosotros pues nosotros así como nosotros mi gente siempre vamos a estar continuando haciendo muchos videos pues videos que pues si para que la gente se alegre pues para que no se sienta triste ahí desconsolada eh durante el señor los tiene vivos y los tiene sanitos mi gente vamos a seguir adelante haciendo muchos videos primero dios a donde quiera vamos a andar pero vamos a hacer más videos vamos a ver de a donde le vamos a pedir el don al señor que los de el don para que les de muchas enseñanzas a nosotros también así y que dios los ande cuidando donde quiera nosotros para que ustedes estén viendo y ustedes también que dios los ande cuidando donde quiera que estén también anden trabajando estén descansando bueno por este día están descansando ahorita porque hoy es domingo y al día de mañana el chaten que yo el día de mañana voy a trabajar también mi gente ahí estamos suegra vergona también hoy no fue allá a vender ropita pero allá tiene este unas mositas tiene alguien allá que le está vendiendo ahorita la ropita es que tengo visita gente perdón tengo visita entonces tengo que vender la visita ya la mani ahí estamos vamos a desayunar gente para esperarlo con un cafecito fíjense que el domingo que vinieron no les pregunté yo si si les gustaba la cámara se me olvidó no grabé ahora les voy a preguntar si les gusta la cámara va a grabar así va entonces van a ver mi gente que cuando van a ver otro video de esas lindas personas que han venido pues de lo muy lejos cerquita de donde ustedes viven han venido han venido han venido unas personas pues amigos de allí me vinieron a conocerla a ellas y me vinieron a conocer a mí son unos bueno todos los que han venido allá pues nosotros gracias a dios pues los hemos recibido con bien pues ella más que todo ella porque lo ha recibido con gallinitas preparadas sofitas la gente bueno pero ustedes amigas que han venido y las que no han venido y quieren venir aquí a la sede donde la suegra de vergüenza ella les puede preparar un rico almuerzo de gallina india bien rico sabroso sabroso por siempre mi gente ustedes ven que yo lo cocino gallina es porque la gente que viene eso prefiere el plato de sopa gallina por eso siempre cocino lo mismo y lo mismo porque yo les digo quiere que le cocine alguna cosita especial sopita me estoy chupando los dedos porque esto está rico y también mi gente si alguien quiere si alguien no quiere comer sopita de gallina ella le puede conseguir carnitas de reyes o carnitas de cerdo prepararlas a las que les gusten a las que les encantan como dirán allá a ver a vergüenza solo gallina hace prepara y a mí me gusta la carne res a mí me gusta la carne de cerdo pueden venir solo díganle a ella así es ella le consigue y la prepara como ustedes saben que la comida que hace sobre vergüenza doña Lilia Bellita y las florcitas no una comida tan rica y sabrosa porque la madre le enseñó a muchos cosas de la cocina ¿sabes mi gente? y yo también aprendí cosas de la cocina también y aquí estoy aprendiendo a comer ya casi le van a caer ya casi le van a caer ya yo como yo mucho hablo mucho hablo mucho habla párele mastique y trague gracias ya no voy a hablar mastique y trague ahorita estamos gente rico ahí está la caja de día a ver un pedazo no 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 pero que ahí este es suficiente seguro desayuno tal vez no es algo saludable pero es algo que yo me quería comer ya comí mire no mire no mire ya que ya termino no termina todavía ya me llené ahorita si me llené y cuando yo me lleno ya no como porque me voy a empachar me llené de comida pero tengo por ejemplo quesadillas y a alguien le gusta la quesadilla soy de la vergüenza le consigue unas quesadillas tan ricas sabrosas que le preparan una linda amiga esta quesadilla buena a mis amigos a ellos les compre el domingo pasado miren esta pero rica jugosa ay que lo sucio los dedos con esto me voy a limpiar miren gente que les conseguí quesadillas el domingo pasado a ellos les encantó a los niños también a los niños ya no hay más ni quiso comer el niño pequeñito porque el quesadilla comió bastante andaba esperando a Ivanchino y no vino vaya para ahorita ven a comer bien pero después vino Iván a la tarde toman aquí tenemos muchas aves mi gente que cuando estamos nosotros comiendo nosotros siempre le damos comida a los pajaritos son bien mansitos adentro me meten a sacarme los panes que tengo ahí los comen los llevan miren como tienen fuerza en el jardín hay una margarita picoteada por mitad la habían comido exactamente yo no sé y no cabe ahí por allá cuando viene el margarito cuando viene el verano en las mañanas como se hoy de las 4 de las 5 de la mañana que quiere que va a cantar en los árboles de la gruel de la india sabe que me desesperaba a mí cuando yo vivía allá abajo en el invierno una barbaridad de rana gente como cantan esas ranas dios mío o sea aquí las oía yo las tenía el sentido allí están cerca como a una en la tarde un video así lo llevaban y allá arriba hasta que se vayan de río potreo empiezan los zapos a cargar 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 pero duro le hacen pero es una manera de de cantar ellos cantan de sentirse felices ellos tenemos que aguantarlos porque miren nosotros hablamos hablamos y hablamos y otra persona nos aguanta entonces tenemos que aguantar a nivel tú anoche cayó un semillazo de agua yo quería regar mi jardín pero la verdad quedó súper regadito y ahí estamos también estamos sembramos semillas de dios otra cosecha y como se perdieron varias hoy volví a sembrar sembrar como unas 20 no miento como en algunas 15 sembrar mire aquel volado de veras como para arriba no me digas dejalo arrancar porque llega a regar no me digas acá te cuesta que se muere el aguacate está chulo también el otro le eche abono le eche abono también a los mangos y a aquel aguacate aquel palo de mango siento que le vamos a poner una varita mire pues está quebrando una alaja larga hasta arriba mañana la busco sabe que quiero que me busque bueno vamos a ir a buscarlo voy a ver si vengo de mañana es que mañana quiero vender pero quiero buscar unos palitos palitos de aquellos para bajar la ropa porque ajá se me quebró lo que tenía como estaba delgado donde está el aguacate acelera de mire de mire de ay que caliente esta cabeza esta blotera que rico hemos desayunado gente tal vez no sea un desayuno sano verdad como que tiene que ser uno pero hay lo hallado rico el palito dilata bastante tiempo se seca aunque el crucito este le iba a decir hay bastante el crucito y también el hueso como le dicen a uno que es como hueso señor quiero ver este un huesillo no se como pero es un palo que hay pero este aquí no hay están allá abajo por los proteos ese palo uuuh pasa años y años y años ah ese palo le dicen este como le dicen carne asada algo así le dicen pero que tiene una hojita como que es un palo cabal 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 si dura es dilata bueno y andamos listos para el chapuzón gente bueno mi gente como les digo hemos comido sabroso yo tenía ganas de mis papas no es un desayuno saludable pero era mi deseo de comer papas desde ayer las dejé en el juego las cocí y ahora me las preparé pero como yo había comprado bastante porque le iba a dar a la ave a todo verdad pero como este ella no está pero le mande con canecho porque canecho fue de arriba a chapearme porque mire gente un campanillero se me estaba metiendo por la ventana verdad me mocho atrás por el otro cuadro todo había un buen por la cocina un montón de campanillo que me estaba metiendo enrollado hasta arriba el trasterito no cheles le compro un trasterito y por donde van las amigas de la jenny ay no ni digan ni ay no ni dios quiera allá me gustó una ayer a mi allá abajo en el camino con un taco lleno de 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 arena menos mal a mí no me salieron porque el otro día fui a comer pero estoy con el de de hacer la callejita allá donde estaba donde está allá abajo por los palos de de palos de que hoja ancha donde estaba la calle antes allí voy a limpiar cuando otro día quiere ir usted vaya porque patróncito donde me dio patróncito le digo a la persona que en vez le da trabajo una me dijo bueno mi jenny hizo videos no no dígale que han dejado videos allí en terrenito en todo allí chulala bonito mi gente porque gracias a dios que toditos los amigos y amigas de jenny pues la siguen pues y les pido que primero dios pues que la sigan apoyando a ella gracias a toda esa gente linda que me ha apoyado con lo de mi rifa gente les agradezco muchísimo la verdad me siento contenta por tener el apoyo de ustedes gracias gracias muchas gracias como les digo eso no es obligación ni que yo esté estafando la gente como piensan verdad es bueno es una ayuda que yo les estoy pidiendo verdad es una ayuda que les estoy pidiendo y pues con suerte usted va a tener la suerte de ganarse esos 500 dólares verdad así que primeramente dios en el nombre de dios primero dios vamos a lograr sacar algo verdad la meta final primero dios porque ustedes saben mi gente que en las cosas de dios primero dios uno cuando está entregando las cosas de dios primero dios ya trae uno ganar la meta final dios siempre está con uno gente y saben porque dios siempre está con uno porque uno nunca anda haciendo las cosas mal uno trata siempre de hacer las cosas bien verdad por eso siempre diosito nunca me abandona miren mi pelo gente ya me está colochando otra vez miren se me está colochando como dice mucha gente dios no existe si no existieron y quien es el que les da el aire para respirar sin dios no somos nada quien es el que les da el movimiento del cuerpo para dejar huesitos para caminar para correr y dios lo cuida a uno en una carrera no caerse porque dios lo bendice a uno siempre dios a todos lo quiere gente así es mi gente linda les pido de favor que vayamos a apoyar al canal de la florcita magaña mi hermana porfa gente les apoyemos a mi hermanita chula a michele apoyemos también a mi chaparra verdad a la familia magaña yo sé que muchas personas me lo están apoyando gracias gente yo les agradezco mucho porque siempre he dicho yo si sus hijos están bien usted está bien si su familia está bien usted está bien verdad entonces pues gracias a dios pues que dios nos ha dado el entendimiento verdad de cómo ganar un par de pesitos verdad porque se sabe que si uno graba su videito pues tiene la recompensa y pues puede alegrarles un momento a ustedes también verdad donde nosotros les mostramos la belleza de nuestro campo todo lo lindo que ustedes vivieron acá para que no se le olvide verdad todo lo lindo que ustedes vivieron acá todo lo que disfrutaron al río el monte todos tratamos de demostrarles no quería tratamos de mostrarles lo bello que es nuestro país verdad yo sé que usted tal vez está en un lugar bonito ya vienen ya bueno gente ahí vienen ya con permiso mi gente ahorita voy a llevar estos trastes porque vienen unas lindas personas ya vienen ya así que mi gente linda les vamos a ir dejando sacar este video si entraron entonces ábrales ahí espero que les guste los amo mucho que dios me los bendiga y nos vemos hasta la próxima tan sobre todo tan sobre todo Gracias.